También aporte de esta fraternidad, de esta familia, para la zona 16 de julio y precisamente en devoción a la Virgencita del Carmen. Así que vamos a hacer el descubrimiento gracias a nuestras autoridades, los señores fundadores, nuestros padrinos de Chaya, y lo hacemos, ¿sí? Con esa cuenta regresiva del 5 hacia abajo nos van a ayudar para descubrir precisamente el fotolibro del orgullo cultural alteño y también, de alguna manera, la invitación 2023 rumbo a la fiesta de la Virgencita del Carmen. Vamos a contar todos, nos van a ayudar fuerte. ¡Cinco! A ver, liberación fanáticos, el frío creo que nos está carcomiendo la energía. A ver, liberación fanáticos, nos tenemos que hacer sentir y vamos con esa cuenta, a la inversa. ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Señoras y señores, nuestra invitación, nuestro fotolibro de orgullo cultural alteño y esta diadita con este saborcito especial nos acoca. ¿Podemos mostrar la invitación? Por favor, a nuestros padrinos de Italia. A ver, hermano Rafael Quispe, arriba. ¡Eso! La hermana Luz de Chambilla también está con nosotros, los fundadores y pasantes. Este es un trabajo que va a permitir el fortalecer por ahí las proyecciones turísticas de nuestra ciudad del Alto con fotografías desde esos famosos cholets, los lugares más importantes que tiene la ciudad del Alto, pero también la gente que trabaja, quienes son el, digamos, el aporte económico dentro de esta dinámica. Muchas gracias. komplett Barbara, Guimara Roja, 뛰ndez, Maha Chaaruntawi, Zahul Mamani, mi coupledaka Zosmiri Ibotelo, y Tachpacha Junta de Fundadores, Naira Zalantayotaha, acá hacha punchawi 16 de julio. Sunt mesa de montadounis, believed in Final Di Puerto, hay un lugar Figureoutanara, hay un lugar favorito de montadounis. para mí es un gran honor un gran honor hermana dirigirme ante ustedes de todos que ustedes han sido parte de incentivadas de activación económica después de la pandemia que hemos muy buenos días a todos los presentes un saludo grande aquí a los pasantes de 23 comadre mary me agradecida me ha sorprendido igualmente compadre león me ha sorprendido no veníamos con este veníamos a ser espectadores muy agradecida realmente como lo ha dicho el hermano rafael ahora vamos a ganar por segunda vez el premio agraria la 16 de julio muy feliz y vamos a continuar con la charla un orgullo agradecer al partícipe de esta conferencia gracias a ustedes damos el aplauso por supuesto nuestros pero también hoy se ha complementado por ahí algunas de las costumbres de otros lugares pero que son parte de nuestra celebración hermanos compañeros o madres compadres que sea en buena hora de verdad la pachamama nos dé segundo año consecutivo porque hemos ganado ya muchos años que sea en buena hora ay 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 hermano son nuestras tradiciones todos dulces para que nos haya muy bien en la región a la región 20 mil azúcar canela y caramelo la caramelo todo lo que con su papel gracias jajaja 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 bueno compadres, amigos folcloristas, hermanos folcloristas. También nosotros vamos a ser partícipes de esta charia, de este descubrimiento del otro libro. Bueno ¿Para qué? Para que siempre nuestra fraternidad, Liberación Fanáticos, siempre se ha unido hasta el momento, como es bien fortalecido y para seguir adelante nosotros como fundadores llevando adelante siempre con la colaboración con el apoyo de todos ustedes bueno pues a la pachamama siempre seamos los mejores de las zonas vizieras permiso compadres comadres que se ven ahora y muchas gracias gracias esta es la presentación del fotolibro del orgullo cultural al genio de las fraternidades sobre diales morenos y achachis liberación fanáticos que está listando ya las matrajas porque estamos nada más a días de compartir la pelada dedicada a la mamita del cámar y por supuesto la gran recepción social y la fiesta que va a ser total que sea en buena hora y que esta gestión goce de buena salud y que alcance los objetivos que se van trazando durante esta organización don verdadero rejón lo vamos a invitar también por favor como autoridad de la asociación de conjuntos folclóricos 16 de julio a que nos permita también es achaya agradeciendo a don bernalé y la tarea también difícil de organizar el evento cultural y folclórico más importante muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades que la mamita virgen bernalé los bendiga con el permiso de ustedes que sea buena hora le brindamos el aplauso aquí es contrato para todos con nuestra fraternidad hey Gracias por ver el video.